Hola Mati Hola Michis ¿Cómo estás? Bien ¿Quieres cantar? Sí ¿Qué quieres cantar? Es Jesús ¿Ustedes también quieren ayudarnos a cantar? Sí, vamos Ok, let's go Te invito amiguito que vengas a Cristo Él es el camino, la verdad y la vida Te invito amiguito que vengas a Cristo Él es el camino, la verdad y la vida Tienes que saber escoger Porque te puedes perder Y tienes que saber escoger Porque te puedes perder Te invito amiguito que vengas a Cristo Él es el camino, la verdad y la vida Te invito amiguito que vengas a Cristo Él es el camino, la verdad y la vida Tienes que saber escoger Porque te puedes perder Y tienes que saber escoger ¿Por qué te puedes perder? ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús Si quieres el camino, la verdad y la vida Es Jesús Si quieres el camino, la verdad y la vida Es Jesús Si quieres el camino, la verdad y la vida Es Jesús Jesús les dijo Yo estoy camino a brutalidad Si el camino ancho para donde tú estás Ten cuidado, ¿cómo te encontrarás? ¡No! El camino ancho para donde tú estás Ten cuidado, ¿cómo te encontrarás? El camino ancho se llama Jesús Es la conexión entre el cielo y tú El camino ancho se llama Jesús Es la conexión entre el cielo y tú Y tienes que saber escoger Porque te puedes perder Y tienes que saber escoger Porque te puedes perder Y tienes el camino a la verdad y la vida Es Jesús si quieres el camino a la verdad y la vida Es Jesús si quieres el camino a la verdad y la vida Es Jesús si quieres el camino a la verdad y la vida Es Jesús ¡Muy bien, Mati! ¡Tú cantas muy lindo! Ahora apúrate. Sin camino ancho para esto estás. Ten cuidado, ¿cómo te encontrarás? Sin camino ancho para esto estás. Ten cuidado, ¿cómo te encontrarás? El camino angosto se llama Jesús. Es la conexión entre el cielo y tú. El camino angosto se llama Jesús. Es la conexión entre el cielo y tú. Y tienes que saber escoger ¿Por qué te puedes perder? Y tienes que saber escoger ¿Por qué te puedes perder? ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Es Jesús